Aumentan las voces en diferentes países que proponen un bloqueo económico a Nicaragua si el presidente Daniel Ortega no libera a los cuatro candidatos presidenciales que encarceló y no permite unas elecciones transparentes en noviembre. Nuestro periodista Alexander Ollola habló con políticos de ese país quienes aseguran que el 70% del electorado no está con Ortega. Pero antes de conocer esta historia los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Veamos. Estos cachorros como se hacían llamar Los guerrilleros de la Revolución Nicaragüense que pelearon contra los gobiernos de los Somoza en 1927, en 1961 y hasta llegar en 1979 a declarar el Día de la Alegría Nacional con la toma del poder del Frente Sanitarista de Liberación Nacional, hoy es para algunos una insurrección fallida. Lo mejor que pueden hacer y deben hacer es no meterse con Nicaragua, respetar a Nicaragua. Yo soy una mujer de 70 años, ¿verdad? Y he vivido ya varias guerras en este país, desde el 79 cuando se logró derrotar a Somoza, ¿verdad? Y que se confió en aquel entonces en una revolución donde muchos sabíamos que no podíamos seguir bajo una dictadura. Y creo que la mayoría de los nicaragüenses en aquel entonces tuvo la esperanza de que el Frente Sandinista en aquel entonces iba a hacer algo mejor para este país. ¿Qué puedo sentir yo hoy? Una enorme tristeza, una enorme tristeza y una desilusión. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, atornilla cada vez más su cuerpo al poder y de cara a las elecciones del próximo 7 de noviembre no quería arriesgarse, como le ocurrió en 1990 cuando perdió frente a Violeta Barrios de Chamorro. Yo he hecho las cuentas, mire, seis años primero hasta cuando tiene que dejar el poder en el 90 y ahora 14 años consecutivos en el poder, en total son ya 20. Si gana las elecciones del 7 de noviembre como está previsto que las gane porque tiene todo el control. Y por un lado o por el otro va a ajustar las cuentas para que sencillamente sea declarado como ganador, estaría un cuarto de siglo en el poder. Es difícil encontrar a un gobernante que le supere en todo el planeta. Kitty Monterrey o la mujer de hierro, como le conocen en Nicaragua. Por la certeza de que no pueden ganar unas elecciones. Por desafiar a Daniela Ortega y de ser la presidente del partido Ciudadanos por la Libertad, advierte que van a darle la pelea al dictador que ha mandado a la cárcel a cuatro candidatos opositores, entre ellos a Cristiana Chamorro. Que hay un 72% mínimo, mínimo de la población que no está con Ortega. Gracias a Dios se logró ese milagro. Un voto masivo puede resultar en dos cosas. Una, obvio, se puede robar las elecciones, pero estará más que comprobado con ese voto masivo que se las robó. O dos, que realmente podamos ir al proceso, votar, superar cualquier temor y ganar. Ortega ya tiene más de 130 políticos presos acusados de traición a la patria, por lo que les da 15 años de cárcel. Mi conciencia está limpia, al igual que los más de 130 presos políticos que resisten desde las mazmorras, en prisión de conciencia, simplemente por pensar diferente. Y en las calles de Managua, el tirano silencia y hostiga con la policía al que no está de acuerdo con él. Son las violaciones de derechos humanos que, según este negociador del Acuerdo Comercial de Centroamérica con Estados Unidos, sería oportuno un bloqueo económico a Nicaragua. Hay un capítulo que, por razones de seguridad y alguna cuestión así, un país podría pedir que se suspenda Nicaragua hasta que no cambien las condiciones. ¿Esto es una propuesta de un embargo económico o algo así? Y se lo pongo así, si descartamos en este momento la opción militar, porque creo que ningún país del mundo va a estar, creo que hay bases para que los países europeos y los Estados Unidos y otros ejerzan una presión. Daniel Ortega cometió delitos siendo querellero desde los 14 años de edad y fumó bancos para sostener el grupo armado, por lo que pagó 7 años de cárcel. Hoy siendo presidente, incurre también en serias transgresiones por las que ninguna corte ni congreso le juzga, él se siente el único poder. Él controla todas las instituciones del Estado. Obviamente la policía se ha convertido en un órgano represor. Nosotros en la misma sede del partido vivimos rodeados, nadie puede ni siquiera tener acceso a nuestras instalaciones sin ser fotografiado. Nosotros no vemos otra salida más que una salida cívica y eso pasa por unas elecciones que puedan ser realmente transparentes y observadas, que le devuelvan al pueblo nicaragüense el derecho de elegir libertad. De muchos sectores se escucha que la comunidad internacional debe sentar un precedente ante la falta de democracia en Nicaragua. Lo mismo hemos visto hasta la saciedad en Venezuela sin resultado. ¿Para qué tenemos las Naciones Unidas? ¿Para qué tenemos la OEA? Tenemos que ejercer lo que la carta de la OEA dice. Todos sabemos que Nicaragua tiene aliados ahí en la OEA. ¿Cuántas cosas inventan simplemente para crear una imagen negativa de Nicaragua? ¿Ante quiénes? Ante los organismos internacionales. Las sanciones morales no le importan a los dictadores, por el contrario, se burlan. Y más aún, sí cuentan con el respaldo de países que tienen puesto en el Consejo de las Naciones Unidas. Sí cuenta con el apoyo de dos de las más grandes potencias en el planeta, es decir, Rusia por una parte y China. Es lo mismo en el fondo que sucede con Nicolás Maduro y por lo cual es tan difícil lograr que finalmente se pueda restablecer la democracia en uno o en el otro país. Y por ello nadie pensaría en una intervención militar, porque hoy el país centroamericano, de pobre desarrollo económico, no tiene para comprar vacunas contra COVID, pero sí está armado hasta los dientes. Yo estoy en contra totalmente de todo lo que signifique violencia. El obtener la paz sacrificando a miles de muertos no vale la pena, no vale la pena. A cuatro meses de llegar a los comicios electorales en Nicaragua, el panorama se puede enrarecer aún más si la población inconforme decide ir a la protesta social, pese a la represión. Exhortamos al ejército de Nicaragua a que se pronuncie de una forma clara e inequívoca de que si está a favor del pueblo o de una dictadura familiar incapaz de gobernar. Y Ortega, ante su temor de perder, aumente las prebendas a empresarios militares y no deje salir a contendores importantes de la cárcel. Que amo a mi país y que nunca aceptaré ningún cargo de traición a la patria, mucho menos de una dictadura que ha vendido a Nicaragua. Félix Maradiaga y Juan Sebastián Tamorro, su respuesta, lo dan como desaparecido porque no hay ninguna información oficial. Ortega se está yendo contra los banqueros. Ya hay un gerente de BAMPRO, por ejemplo, que está siendo investigado bajo la misma ley. Hasta el momento ya hay más de 20 directores, exdirectores y periodistas que han sido invitados a la fiscalía. Este martes, el Comité de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos aprobará posibles sanciones a Nicaragua dentro de la ley RENACER para lograr avances en las elecciones. Ya se acerca el momento de que la comunidad internacional tiene que organizarse para decirle a don Daniel Ortega que usted tiene que irse o por lo menos permitir esas elecciones libres. Son los vicios de las dictaduras donde Venezuela, Cuba y Nicaragua no permiten elecciones transparentes, sino las espurias o ilegítimas para seguir gobernando. Bueno, eso que acaba de decir Daniel Ortega lo decía frecuentemente Fidel Castro en Cuba, Hugo Chávez en Venezuela y también Nicolás Maduro en el vecino país. Todos ellos respaldados por Rusia y China. Bueno, si usted quiere conocer más de nuestras historias, visítenos en testigodirecto.com y suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón porque en Testigo Directo las historias son diferentes.